La FASICAN quiere informarles. Desde el servicio de COSOR tenemos información acerca del ámbito formativo que seguro es de su interés. La web Formate ofrece diferentes cursos cuya homologación es gratuita gracias a la financiación procedente del Servicio Público de Empleo Estatal perteneciente al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El CEPE es quien ofrece estos cursos de manera gratuita. ¿Están interesados en inscribirse y no saben cómo hacerlo? En la web www.formate.es hay tres casillas desplegables. En la primera seleccionaremos la opción correspondiente a nuestra situación laboral actual, en paro, trabajando o autónomo. En el segundo desplegable seleccionaremos nuestro municipio de residencia. En el tercer desplegable seleccionaremos nuestro ámbito profesional. Una vez accedamos podremos ver un amplio listado de cursos de entre los cuales podremos elegir el que queramos. Quienes sean autónomos o estén trabajando deberán seleccionar formaciones relacionadas con su ámbito profesional. Los plazos y fechas varían en función de cada uno de los cursos, es decir, cada curso tiene sus plazos. Es una oportunidad estupenda, por lo que les animo a que aprovechen y participen. Si tienen alguna duda o quieren más información, pueden contactar conmigo a través del correo adecosordos.com.org o a través de WhatsApp, bien por mensaje o por videollamada, al número 638-863807. ¡Anímense a participar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!